Oh, oh, me sonrisa tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de aquí no queda nada, me derritó como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca llego yo Porque lo mismo que quiero es ir contigo Y volando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te sigo Pero yo soy un prisionero y no tengo alma de robo Y de aquí no queda nada que me gusta, que me guste, que me guste, que me guste, que me guste, que me guste Lo mismo que necesito, que me gusta, que me guste, que me guste, que me guste Quizás tu sonrisa le dan más tu mirada, si el niño que da nada me derrido, como un quemar son. Cuando vamos a algún lado nunca digo yo, porque el único que quiero es ir contigo. ¡A ver! 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 ¡A ver!